Hay dos, mira, mira Ese que cambia de color Y el que está ahí como se mueve, mira, va súper rápido Mira la velocidad que se mueve Y el otro se quedó acá, se mueve este Mira cómo se va moviendo este, mira cómo se va moviendo este Nada, ¿qué me vais a decir? Ahí te contaron ¿Qué tal? Sí, es muy rápido ¿Cómo paro la grabación? ¿Cómo lo dejo guardado así? Sí, también ¿Ahí Fabricio?